Y obviamente una de las votaciones más esperadas era ¿cuánto tendría el expresidente Álvaro Uribe? El número uno de la lista del Centro Democrático alcanza 868 mil votos. Había sacado más, Juan Roberto, en la votación anterior y se esperaba que quizá esta votación fuera mucho más alta. Aún así, pues el senador Uribe hace una reacción esta noche al triunfo también de la consulta de la derecha de Iván Duque. Muchas felicitaciones a Iván Duque, juventud esperanzadora de la patria. Muchas felicitaciones, muchas gracias a Marta Lucía Ramírez, al doctor Alejandro Ordóñez. Qué bueno para Colombia que Iván Duque sea candidato a la vicepresidencia y la doctora Marta Lucía Ramírez a la vicepresidencia.